Hola que tal, bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión les vamos a mostrar como hacer una página web y lo vamos a llevar todo el proceso desde el inicio, desde como elegir un hosting, desde como elegir un dominio hasta ya que tengamos montada nuestra página web y online Para comenzar con esto es que debemos saber de que va a tratar nuestro sitio web y como sabemos si nuestro dominio está disponible o no pues entramos a newbox.com y en esta barrita que tenemos aquí nosotros podemos poner, por ejemplo Dame tu dinero, porque no lo sé, se me acaba de ocurrir en este momento y vemos que precisamente está disponible como dominio de .com.mx, .mx, .org, website e incluso online siteylab Una vez que sabemos que está disponible este dominio, lo que tenemos que hacer es elegir nuestro plan de hosting El truco aquí es que Newbox ya nos está regalando un dominio gratuito con los siguientes TLDs que puede ser .com, .com.mx, .website, .space, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si ya nosotros tenemos el nombre del dominio que queremos podemos entrar a los planes de hosting de Newbox y elegir el TELIT Una vez que estemos aquí, podemos nosotros elegir el tiempo o el periodo en el que queramos ese dominio y le vamos a dar aquí en este pequeño toggle que dice elegir mi dominio ahora Sí, muy bien, y voy a poner Dame tu dinero y con las siguientes terminaciones Vamos a ver, le damos buscar y ¿Qué nos dice aquí? Gratis con nuestro hosting Por lo tanto, nuestro dominio nos saldrá gratuito a la hora de nosotros comprar nuestro hosting Vamos a darle en elegir a .com.mx porque me gusta Y le daremos a continuar Ok, muy bien, aquí tenemos varias opciones pero por términos simples vamos a irnos directamente a comprar el hosting y el dominio Y tenemos lo que es TELIT, que es nuestro plan de web hosting Y tenemos el registro de nuestro dominio y aquí como aparece en ceros ya tendríamos nuestro dominio Muy bien, le vamos a dar en continuar Y aquí es donde vamos a empezar a llenar todos nuestros datos Para nosotros poder proceder al pago Aquí vamos a llenar nuestros datos Voy a darle un poquito de adelantar Una vez que llenamos todos nuestros datos en la parte de arriba Vamos a ir a la parte de pago Aquí nos vamos a ir por algo muy sencillo que va a ser pagar con tarjeta Vamos a darle en he leído y estoy de acuerdo Y le vamos a dar en completar pedido Y le vamos a dar en pagar ahora Gracias por tu pago Ahora sí, Newbox nos estará redirigiendo a nuestro carrito Y nos dirá, bueno, pues nos va a dar nuestra cuenta y nos va a decir Que servicios ya tenemos validados Vamos a esperar Voy a confirmar mi correo Como podemos ver, en nuestro portal de clientes Ya nos sale lo que es servicios Eso significa que ya tenemos un servicio y un dominio Entonces, podemos entrar a la parte de servicios Y ya estará activado En menos de 5 minutos ya tenemos nuestro sitio web Para comenzar a promocionar nuestra empresa Si se fijan, ya tenemos nosotros nuestro cPanel Tardan aproximadamente 5, 10 minutos más o menos A veces tarda un poquito más En resolver lo que es el dominio como tal Aquí están nuestras configuraciones Tenemos un TELIT con dametudinero.com.mx Listo, ya con eso terminaremos el tutorial de este día El siguiente video se tratará de cómo empezar a configurar nuestro sitio web Para que nosotros ya estemos mostrando y promocionando nuestra empresa en línea Si todavía tienes dudas sobre tu hosting o sobre conceptos de internet Visita nuestro canal donde estaremos subiendo videos constantemente para mantenerlos informados Nos vemos hasta el próximo video Chao